El agente del Ministerio Público en turno toma conocimiento de un accidente vial carretero de tipo choque, el cual deja como saldo tres personas lesionadas. Estas personas responden a los nombres de Eduardo Gómez Méndez, de 35 años de edad, Luz de Nazaret Hernández Aguilar, de 33 años, y la menor, Luz Helena Gómez Hernández, de 8 meses de edad, todos condominciando en la localidad Cuadalupe, perteneciente al estado de Zacatecas. Hechos ocurridos el día de ayer, cuando circulaban por el libramiento de la carretera Torreón-México, a bordo de un vehículo de la marca Toyota, línea Yaris, modelo 2007, color azul, con placas de circulación del estado de Zacatecas, el llegar al anillo periférico para retomar la carretera que conduce a Zacatecas, el conductor Eduardo, debido al exceso de velocidad en que conducida, pierde el control del vehículo para después impactarse contra un muro de contención, con los resultados ya descritos.